La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que durante una audiencia ante la CIDH que tuvieron organizaciones de derechos humanos para la actualización de medidas cautelares, la Procuradora General de la República refirió que el abogado Eber Acevedo tiene antecedentes penales. Sin embargo, dicha organización decemiente la acusación de la Procuradora. Sorprendentemente, ante la intervención de la Procuradora General de la República, quien estaba en representación del Estado, al momento en que está dando su versión y refiriendo entre muchas cosas mentiras sobre lo que ocurre en el país, refirió que el abogado Eber Acevedo tiene antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y relacionó el delito de hurto, relacionó el delito de estelionato. Y esto nos causó gran sorpresa, ¿verdad? Porque el abogado Acevedo es una persona con una destacada moral, conducta, ¿verdad? Y inmediatamente, al saber nosotros de esta situación, de esta información que públicamente había emitido esta funcionaria de alto nivel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un señalamiento grave y la gravedad afecta directamente, ¿verdad?, a la imagen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y directamente en el nombre de Eber Acevedo. Acevedo afirma que es una amenaza a su persona y a cualquier defensor de derechos humanos. Puesto que me están diciendo que estoy siendo investigado, una persona que está siendo investigada, es posible que en cualquier momento la puedan detener, le pueden gerar una orden de captura, una orden de detención policial y procesarme por los delitos que, según han dicho, estoy siendo investigado. Es por eso que lo miro como una amenaza, quizá la parte calumniosa no le dé yo tanta importancia, porque yo sé que esto es totalmente falso, y sé, y las personas que me conocen desde que soy un niño o adolescente y ahora ya en mi adultez conocen mi moral, conocen mi buena conducta y por eso no le presto mucha atención, pero sí a la parte amenazante, porque no es solo hacia mí, si mi familia también está angustiada, porque en cualquier momento ellos me pueden expresar que me pueden detener. Nada más lo esperé porque yo sé que nunca he tenido problemas con la justicia, con la Policía Nacional y no me lo esperaba. Noticias 12, Darlene Tellez.